Música Buenos días, este señor se llama Pablo López Nimagachí. Hace un mes él era pescador, agricultor, guardián de un chalet en Santa Catarina de Palopó. Pero hace un mes se convirtió en artista. Se convirtió en un agente de cambio social por medio de este programa que se llama Pintando Santa Catarina de Palopó, que pretende transformar comunidades por medio del arte. ¿Cuántos conocen Santa Catarina? Bueno, como ven es un pueblo de más o menos 4 mil habitantes, está en la cuenca norte del lago de Atitlán. Y si uno lo ve desde el aire parece un lienzo en blanco. Un lienzo que nosotros lo concebimos para una obra de arte, pero también un lienzo para el cambio. Santa Catarina es un pueblo que está hambriento por el cambio, que traiga mejoras y desarrollo a la comunidad. El proyecto que recién comenzó hace un mes, hay mucha gente involucrada, gente de la comunidad, líderes civiles, líderes municipales, donantes importantes aquí en la ciudad y en el caso nuestro, chaleteros como se nos conocía antes y ahora orgullosos de ser vecinos de Santa Catarina. Bueno, el proyecto nace como una idea familiar porque nosotros siempre le hemos tenido mucho cariño al lago y siempre habíamos buscado formas de la familia de poder llegar a estas comunidades y poder mejorarle su calidad de vida. Cuando yo visitaba la casa de mi familia en Atitlán, siempre me preguntaba de quién era este cuadro tan feo que estaba colgado en la pared de la sala y años después me enteré que el artista era Harris. Lo bueno es que… Pero, 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 ahora me vengo a enterar que no le gustaba mi obra de arte. Pues lo bueno es que no era el único artista en la familia, también estaba yo. Nunca me imaginé que 20 años después iba a estar liderando un proyecto de arte en Santa Catarina Palopó y la idea nace muy genuinamente en una caminata que estábamos haciendo un sendero arriba de Santa Catarina y estábamos platicando de qué manera podíamos trabajar en esa comunidad y es así como se nos ocurre lo importante que sería lograr pintar una comunidad y todos los cambios que pudieran venir detrás de eso. Y por supuesto que Atitlán es el escenario perfecto para hacerlo. Así es, y Santa Catarina en particular es muy interesante porque es un pueblo que está muy conectado con su historia, con su cultura, es un pueblo muy creativo y realmente estaban, cuando se les presentó la oportunidad de expresar quiénes son a nivel cultural, o sea, de inmediato se lanzaron al proyecto. Es un pueblo tradicionalmente dedicado a la pesca y a la agricultura y ellos ven que esas actividades económicas, las dos están seriamente amenazadas actualmente, agricultura porque ya no hay terrenos donde se puedan cultivar y la pesca por la situación de amenaza ambiental que está sufriendo el lago de Atitlán. Entonces ellos lo que quieren hacer es apelar a su increíble talento creativo, el trabajo de artesanía para poder atraer más turistas, más de los turistas que ya van a la cuenca, distinguir su comunidad para que atraiga más turistas y así se vaya desarrollando más empresa y más empleo. Bueno, investigando un poco de cómo lo podíamos hacer, llegamos a conocer a los artistas holandeses Hasihan. Tal vez alguno de ustedes reconoce estas fotografías. Ellos son famosos por el trabajo que hicieron en las favelas en Río, en Brasil. Entonces nosotros los contactamos y los invitamos a participar a Guatemala para que pudieran trabajar de la comunidad y que ellos sirvieran como guías y facilitadores para poder reconocer los colores y el diseño que más representa la comunidad. Ellos acaban de estar en Guatemala trabajando dos semanas con 20 líderes comunitarios y al inicio de este taller queríamos lograr una forma de unirnos verdaderamente con la cultura. Entonces fuimos recibidos por Doña Juana, que es una líder espiritual en Santa Catarina y ella nos dio la bendición para poder empezar el proyecto. Trabajamos de la mano de 20 líderes comunitarios que representan muchos grupos de Santa Catarina Palopó. Entonces teníamos artistas, maestros, de todo. Teníamos diferentes mujeres tejedoras. Entonces tratamos de buscar los diferentes ámbitos para poder lograr una participación mucho más activa en el taller. Y lo bueno es que son artistas y no son nosotros. La segunda fase que está por comenzar ahora básicamente consiste en unir más a la comunidad, empezar a mezclar pintura, aplicar diseños que nos están mandando estos expertos y comenzar a pintar. Es una fase que no sabemos cuánto tiempo va a durar y francamente es una fase que no queremos que termine porque mientras haya dinamismo, mientras haya creatividad, eso va haciendo que surjan más proyectos y más iniciativas a nivel comunitario. Lo que se busca es lograr involucrar a toda la comunidad y que la propia comunidad pueda ser el motor de este proyecto. Es muy importante y muy interesante porque aprendimos que Santa Catarina Palopó ocupa el lugar número 6 a nivel nacional de participación ciudadana. Entonces la idea de este proyecto es lograr canalizar todos los intereses que hay en la comunidad y todos estos grupos que ya están activos para lograr entender el potencial que un proyecto así puede tener. En esta foto podemos ver a Lisa y a Ingrid. Ellas son dos líderes que trabajaron en el taller y ellas nos dijeron cómo ellas habían sido ejemplo esas dos semanas para las mujeres que trabajan, que viven en Santa Catarina porque se dieron cuenta de cómo ellas estaban subidas en escaleras, pintando, raspando paredes, algo que nunca habían hecho antes. Entonces esto los está guiando y los está formando a ser futuros líderes y a dar el seguimiento a este proyecto. Ya en la comunidad yo ya me volví una local y los niños me gritan desde las ventanas Melisa Longaniza. Y además de la participación comunitaria, un aspecto muy importante de este proyecto es la sostenibilidad ambiental. Como saben el lago de Atitlán está seriamente amenazado, pero existen soluciones para preservar este lago que es la fuente de agua potable más grande de Mesoamérica y que se tiene que proteger. Entonces un componente principal es el tipo de pintura que estamos utilizando. Hace 1500 años los mayas en el periodo preclásico utilizaban pintura base de cal y hay aún ejemplos de esa pintura en el Mirador y otros sitios en Petén. Y es una pintura que bien aplicada y que bien mezclada puede durar mucho tiempo y que además tiene propiedades que son muy buenas para el medio ambiente y para las familias. La pintura de cal es fungicida, es anti-humedad, tiene propiedades térmicas que hacen que la calidad de vida en las casas pintadas con cal sea mucho mejor. Entonces es tecnología que ya estamos desarrollando y aplicando de nuevo. Y aquí son ejemplos de algunas de las aplicaciones de la pintura de cal en la primera plaza que pintamos en Santa Catarina. La posibilidad de un proyecto de esto es incremento en el turismo. Guatemala tiene muchas, muchas oportunidades para poder crecer en el turismo y por eso es importante presentar diferentes narrativas, presentar diferentes proyectos que llame la atención a los turistas llegar y visitar a estos lugares para darse cuenta de las diferentes oportunidades que pueden haber. Entonces creemos que con un proyecto de estos al llegar más turistas pueden nacer más restaurantes, lugares para atender a los turistas, incluso se está tratando de lograr que se organice la comunidad para tratar de promover el turismo comunitario. Entonces como todos los guías que ya están organizados en la comunidad pueden crear una ruta de senderismo donde todos los turistas puedan apreciar el proyecto de diferentes vistas. Creemos que el futuro de esto está en la comunidad y en la forma en que la comunidad ejecute el proyecto y logre darle seguimiento y es por eso que confiamos fielmente que estos líderes se están uniendo, están uniendo sueños, propósitos, ideas y todo eso está llegando a ser un proyecto que el color fue el catalizador de muchas de estas ideas que la gente ya tenía. Sí, es un proyecto que depende de la gente, la gente es la que decide cómo se quiere expresar, por ejemplo ustedes vieron ahí colores rojos y blancos y luego los azules, verdes y morados, esa gama de colores representa el huipil que se utilizaba hace 50 años y el huipil moderno y fue decisión de ellos que esa iba a ser su forma de expresarse. Y yo solo quiero terminar diciendo algo, todos sabemos que Guatemala comenzó un proceso de cambio y a veces nos frustramos porque sentimos que ese proceso de cambio se ha estancado, pero para nosotros este es un ejemplo de cosas, de acciones casi subversivas que podemos ir realizando en comunidades para ir logrando cambios en la forma de pensar de la gente, en la forma en que se relaciona el ciudadano con los gobernantes. Se trata de empoderar y es un pequeño ejemplo de muchas cosas que se pueden hacer, lo único que hay que hacer es comenzar a hacerlo. Sí, lo increíble de este proyecto es el potencial que hay de replicarlo en otras comunidades, entonces es buscar un proyecto que logre unirlos, que logre despertar ese interés que ya existe detrás de estas comunidades y lograr cambiarlo y al final de estos meses de trabajo nos hemos dado cuenta que el cambio sí se puede pintar. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.